Hola amigos. Últimamente hemos hablado mucho sobre tenebrios, hoy hablaremos de su primo más común, conoceremos un poco más de la sopova morio. Empezaremos con el ciclo de vida de la sopova, estudiaremos su metamorfosis desde huevo a adulto. Si alguna vez pensaste que eran lo mismo y que sólo el tamaño los diferenciaba, en este primer video veremos que no es del todo cierto, quédate con nosotros para aprender juntos el por qué son una especie distinta. Recuerda que si quieres aprender más sobre sopovas morio aquí arriba te dejo el enlace a la serie sobre su cría. La sopova morio, comúnmente conocida como el gusano reyo tenebrio gigante, es un insecto que ha ganado popularidad tanto en la industria alimentaria como en la cría de animales. Este insecto, al igual que su primo más conocido, el tenebrio molitor, pertenece a la familia de los tenebrionidos, pero presenta características y un ciclo de vida que lo diferencian significativamente. A lo largo de este video, exploraremos en detalle el ciclo de vida de la sopova morio, desde su etapa de huevo hasta la adultez, y compararemos sus características con las del tenebrio molitor, destacando sus principales diferencias. Con respecto a las generalidades de la especie veremos que a nivel taxonómico efectivamente a pesar de estar incluidos en la misma familia del tenebrio molitor, no sólo es una especie distinta a la del tenebrio sino que también es un género distinto. Con respecto a sus orígenes tenemos que a diferencia del tenebrio, el cual es originario de la región paleártica, la sopova morio es originaria de América Central y del Sur. En términos taxonómicos, la sopova morio se clasifica de la siguiente manera. Reino, animalia. Filo, artropoda. Clase, insecta. Orden, coleoptera. Familia, tenebrionidae. Género, sopovas. Especie, sopova morio. Ambos insectos, sopova morio y tenebrio molitor, pertenecen al mismo orden y familia, lo que explica sus similitudes en apariencia y comportamiento, aunque sus ciclos de vida presentan algunas diferencias notables. La diferencia taxonómica se encuentra en el género, lo que implica diferencias biológicas y ecológicas que justifican su clasificación en diferentes grupos dentro de la misma familia. El ciclo de vida de la sopova morio sigue el mismo patrón básico de otros coleópteros, huevo, larva, pupa y adulto. Sin embargo, la duración de cada etapa y las características particulares de la sopova morio marcan la diferencia en comparación con el tenebrio molitor. De forma general y teórica no encontraremos mayor diferencia que solamente el tiempo. Pero de forma práctica veremos que cada fase es particularmente distinta comparándola con los tenebrios. Al igual que con los tenebrios los intervalos de tiempo en cada fase son dependientes de las condiciones ambientales y de manejo que les podemos ofrecer. El ciclo de vida de la sopova morio comienza con los huevos, que son pequeños, ovalados y blanquecinos. Las hembras adultas pueden poner entre 300 y 500 huevos durante su vida, depositándolos en lugares oscuros y protegidos. Estos huevos eclosionan en un periodo de 10 a 14 días, dependiendo de la temperatura y las condiciones ambientales que podamos proporcionar. En comparación, los huevos del tenebrio molitor también son pequeños y blancos, pero la cantidad de huevos que puede poner una hembra es ligeramente mayor, llegando a alrededor de 500 a 600 huevos en su ciclo de vida. Además, los huevos del tenebrio molitor tienden a eclosionar un poco más rápido, entre 7 y 10 días. La fase larval es la más conocida de la sopova morio, ya que es en esta etapa donde se presenta como el gusano rey. Las larvas son de color marrón amarillento y pueden crecer hasta alcanzar entre 5 y 6 centímetros de longitud, mucho más grandes que las larvas de tenebrio molitor, que suelen medir alrededor de 2 a 3 centímetros. La fase larval de la sopova morio es considerablemente más larga que la del tenebrio molitor, durando entre 4 y 12 meses. Durante este tiempo, las larvas pasan por una serie de mudas, generalmente entre 10 y 14, antes de entrar en la fase pupal. En comparación, las larvas de tenebrio molitor completan su desarrollo en aproximadamente 3 a 5 meses, con un número de mudas similar. Otro elemento diferencial es que la consistencia de la sopova es más dura que la del tenebrio por una coraza de quitina de mayor grosor. Esto es importante ya que afectará a la especie de destino cuando se usan como alimento vivo. No solo es una larva grande sino que tiene movimientos más potentes lo cual la hace de difícil manejo para animales pequeños y otro punto es que a diferencia del tenebrio la larva de sopova se defiende dando pequeños mordiscos, lo cual podría afectar a algunas mascotas. Tras completar la fase larval, la sopova morio entra en la fase de pupa. Durante esta etapa, la larva se transforma en una pupa blanca, de aspecto exoesquelético, donde se llevará a cabo la metamorfosis que la convertirá en un adulto. La fase pupal en la sopova morio dura entre 14 y 21 días, dependiendo de las condiciones ambientales. Por otro lado, la fase pupal del tenebrio molitor es más corta, generalmente entre 7 y 14 días. Las pupas de ambas especies son similares en apariencia, pero las de sopova morio son más grandes debido al mayor tamaño de las larvas. Otra diferencia es el manejo que se les debe dar a las larvas previo a esta fase, en el caso del tenebrio el cambio de fase será espontáneo y de un momento a otro aparecerán, pero en el caso de la sopova eso no ocurrirá y una vez llegadas las larvas al tamaño adecuado que por lo general es de 6 centímetros, y habiendo transcurrido por lo menos cuatro meses bajo excelentes condiciones ambientales y de manejo, se tendrán que aislar para que entren en esa fase de prepupa en la cual estarán indefensas. Y si las dejáramos como en el caso de los tenebrios que suceda de forma espontánea, si las condiciones de crianza no son buenas tendríamos graves problemas de canibalismo. Finalmente, la pupa se transforma en un escarabajo adulto. Los escarabajos adultos de sopova morio son de color negro brillante y pueden vivir entre tres y seis meses. Los adultos son nocturnos y buscan lugares oscuros para vivir y reproducirse. En comparación, los escarabajos adultos de tenebrio molitor son más pequeños y tienen un color marrón oscuro a negro. Su esperanza de vida es similar, de dos a cuatro meses, pero hay reportes que bajo buenas condiciones algunos especímenes han logrado sobrevivir hasta doce meses. Una diferencia clave es que los escarabajos de sopova morio tienden a ser más activos y agresivos que los de tenebrio molitor. Y por esta razón las condiciones de población y de espacio deben ser consideradas rigurosamente. A lo largo de sus ciclos de vida, la sopova morio y el tenebrio molitor muestran diferencias significativas en comportamiento y usos en la cría. Las larvas de sopova morio, debido a su tamaño y durabilidad, son preferidas en la alimentación de reptiles y aves grandes, mientras que las de tenebrio molitor son más comunes en la alimentación de aves más pequeñas y en la industria de la acuicultura. Además, paradójicamente a pesar de su carácter más agresivo en fase adulta, bajo buenas condiciones de crianza la sopova morio especialmente en su fase larval, es menos propensa al canibalismo que el tenebrio molitor. Lo que puede ser una ventaja en su cría. Sin embargo, su ciclo de vida más largo hace que la cría de sopova morio sea un proceso más lento y que requiera más paciencia. Con respecto al canibalismo hace falta mencionar algunos puntos, si bien es cierto encontraremos muchas referencias sobre la tendencia agresiva de la sopova y su proclividad al canibalismo, debemos aclarar que éste sólo se da cuando las condiciones de vida se alteran, es decir si las condiciones ambientales se vuelven extremas o la comida es insuficiente. A diferencia del tenebrio molitor que no discrimina del todo, y a pesar de tener buenas condiciones de vida y buena alimentación si tiene el acceso y la oportunidad no dudará en comerse a sus congéneres. El ciclo de vida de la sopova morio es un ejemplo fascinante de cómo los insectos se adaptan y prosperan en diferentes entornos. A pesar de sus similitudes con el tenebrio molitor, la sopova morio presenta características únicas que la hacen destacar, tanto en la naturaleza como en su uso en la cría industrial. Conocer estas diferencias y similitudes no sólo nos ayuda a entender mejor a estos insectos, sino que también nos permite optimizar su cría y aprovechamiento en diversas aplicaciones. Este conocimiento es crucial para quienes trabajan en la cría de insectos, ya que cada especie presenta desafíos y oportunidades únicas que deben ser manejados con cuidado para maximizar su potencial. No olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad acerca de la cría de estos maravillosos insectos. Si te gustó el contenido déjanos un me gusta, comparte el contenido y déjanos un comentario con tus dudas para poder ayudarte. Muchas gracias por ver el video.